hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de fabián giraldo sport recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que cada que yo suba un vídeo pues les llegue esa notificación y están actualizados de la mejor información deportiva aquí en fabián giraldo sport y ya entrando en materia luis aquín regresa a el deportivo cali y novedades y posible nómina titular de el deportivo cali para enfrentar el día de mañana a envigado por la liga colombiana pero vamos a comenzar por lo que será este juego el día de mañana del deportivo caliente envigado no y creo que el cali tiene tres finales importantísimas que tiene que ganarlas tiene que sumar nueve puntos de esos últimos tres partidos que le queda al cuadro verde blanco contra envigado contra jaguares y contra boyacá chico será fundamental que gale el cali sume nueve puntos para poder clasificarse sin problema sin depender de nadie porque el cali en ese momento depende del mismo ahora si el cali pierde un partido pues la cosa comienza a complicarse no porque hay que depender de otros equipos que el equipo algunos no ganen entonces ahí es importantísimo que el cali sume nueve puntos para poder clasificarse sin problema a los cuadrangulares finales y me parece que el cali tiene con que tiene con que ganarle a envigado y sobre el papel uno analiza en nóminas en historia porque esto hay que mirarlo muchos dirán no es que la historia no vale o si vale la experiencia vale porque cree que algunos equipos se clasifican a los cuadrangulares y luego que han eliminados van de primeros y que han eliminados en los cuadrangulares finales eso se llama jerarquía experiencia y el cali lo tiene el cali tiene con que como y con que ganarle a envigado ahora todo depende del profesor jaime la pava todo depende del equipo que concentrado llegan a ese juego cómo van a jugar sé que tener concentración en el campo de juego tener efectividad pero también ser un equipo sólido zona defensiva que no te marque ahí todo eso depende de los jugadores del plantel que será importante porque van de visita a medellín para enfrentar a envigado pero lo dije ahora sobre el papel uno diría cali tiene que ganar el envigado tranquilamente sin problemas ahora una cosa es lo que uno dice aquí es claro ahora ahora otra cosa esté en el campo de juego porque usted no sabe cómo va a salir el equipo contrario si ese equipo está motivado si ese día llega el equipo que saben que también tienen que sumar entonces ahí es fundamental cuando el entrenador hace esos cambios para poder mirar cómo hacerle daño al rival entonces me parece a mí que el cali tiene con que ganarle a envigado ahora algo positivo y es que el cali ha mejorado su nivel poco a poco progresivamente ha mejorado el deportivo cali esos partidos no contra tolima sin un buen partido contra américa de cali fue un partido muy bueno para el deportivo cali porque estamos hablando del américa de cali un equipo que tiene una nómina superior a la del cuadro verde y blanco y la nómina a sus jugadores importantes en la zona ofensiva que tiene américa de cali son tremendos son bravos y el cali pudo aguantar en zona defensiva puede ser un equipo sólido y que también le hizo daño al américa de cali cali estuvo a punto de ganar ese partido ahora que pasaron algunas situaciones extrañas bueno eso ya no lo hablamos pero el cali tuvo como ganarle a la américa de cali y supo sostener ese ataque del cuadro americano entonces para mí eso lo positivo el cuadro verde y blanco y ahora otra cosa que hay que reconocer la jaime la pava y es que los equipos que antes lo criticamos porque el equipo salía y era como a esperar el rival aguantar ahora no ahora los equipos salen desde el primer minuto a atacar a presionar a buscar el resultado eso hay que reconocerse lo a jaime la pava y a los muchachos así que tiene que ser así tiene que ser siempre los partidos desde el primer minuto hasta el minuto 90 buscar el partido para ganarlo y más que el cali lo necesita necesita nueve puntos importantísimos en la liga colombiana ahora ya las novedades de lo que será este partido el día de mañana regresa luis aquí a el cuadro deportivo cali luego de su paso por la selección de bolivia el jugador estará concentrando en pocas horas a el deportivo cali me parece a mí que le servirá mucho en zona defensiva luis aquí ahora otros dirán no es que luis aquí en el partido anterior le fue terrible allá con juniors de barranquilla le fue mal pero en general me parece que luis aquí ha aportado mucho al deportivo cali es más lo positivo que lo malo de luis aquí es para mí creo que si le servirá mucho al cuadro verde y blanco teófilo gutiérrez no viajará a medellín por un problema muscular en su pierna derecha me parece una baja importantísima para el cuadro deportivo cali porque sabemos la calidad que tiene teófilo gutiérrez una baja que no le sirve el cuadro verde y blanco teófilo gutiérrez es el que maneja ese medio campo en el cuadro verde blanco entonces me parece que es una baja que le hará falta al equipo azucarero el tema de jefferson díaz jefferson díaz en los partidos anteriores había sido expulsado pero jugó porque estaba habilitado por los jugadores que fueron a sus elecciones pero ya el partido mañana pagará la fecha de sanción el mismo caso de gustavo ramírez no gustó ramírez completó cinco amarillas acumulación de tarjetas amarillas jugó el clásico porque juan castilla y luís aquí no habilitaban pero ya el día de mañana también estará pagando la fecha de sanción y cuál sería el equipo que yo pondría para ese juego el día de mañana yo me la jugaría con el siguiente equipo en el arco alejando rodríguez ese muchacho me parece que ha sido importante para el cuadro verde y blanco no en todos los partidos siempre hay una buena tajada de alejando rodríguez y que ha salvado el deportivo cali me parece seguro me parece que tiene carácter para quedarse con esa titular del deportivo cali lo ha hecho y lo ha hecho muy bien entonces me parece que se ha ganado la titular del cuadro deportivo cali lateral derecho juan franco los centrales luisa king y bryan montaño me gusta esa dupla de centrales no luisa king y bryan montaño bryan montaño que lo pusieron como central pero que lo ha hecho muy bien no que ha respondido en esa posición que me gusta esa dupla entre el boliviano y bryan montaño lateral izquierdo onel acosta que se hizo un tremendo partido en el clásico valle caucano tres volantes de primera línea ya en franco cabezas fábrica astro y kevin salazar dos volantes ofensivos john vázquez y adrián parra y como único delantero luis el chino sandoval ese sería el equipo que yo pondría para el partido de mañana ante envigado por la liga colombiana ahora hablando ya de estadísticas y de los últimos cinco partidos que se han enfrentado envigado y deportivo cali cali ganó dos empató uno y perdió dos así que son estadísticas digamos que están parejas para ambos equipos ojalá el cali pueda traerse esos tres puntos que tanto necesita el equipo de jaime de la pava y recordarles a todos los hinchas azucareros que este juego será el día mañana viernes 20 de octubre a las 4 de la tarde ese partido será en el estadio polideportivo sur por la fecha 18 de la liga beplay di mayor recordarles juego entre envigado y deportivo cali cuatro de la tarde en el polideportivo sur por la liga colombiana me gustaría que ustedes darán aquí sus opiniones de este juego y que nómino pondrían para el partido mañana ante envigado recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que reciban notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo